Puntilla de Conejitos 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 1 y 2, así de esta forma, ahora voy a trabajar un macizo en el siguiente y nuevamente 2 encima del que sigue, en esta vuelta voy a estar trabajando un macizo, 2 macizos, voy a completar trabajando de esta forma, un macizo, dos macizos, un macizo, dos macizos, voy a completar hasta llegar a esta parte de acá, una vez que ya llegamos a esta parte, voy a trabajar el último macizo en el medio punto, hago medio punto en la tela, ahora vamos a girar y trabajamos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, cuido la cadena número 4 y voy a trabajar 5 cadenas más, 1, 2, 3, 4, 5, hago medio punto en la cadena número 4, de esta forma, ahora trabajo 3 cadenas y hago medio punto en esta parte, así, ahora giramos a nuestro derecho, cargo mi gancho y voy a trabajar 5 macizos, contando con estos dos serán un total de 7, tengo 4, 5, 6, y 7, ya que tengamos los 7, voy a contar 5 macizos de esta parte, 1, 2, 3, 4, 5, en esta parte voy a unir lo que es este macizo, así, cargo mi gancho y vamos a trabajar 4 macizos, 1, 2, 3, y 4, ya que tengamos 4, giramos, subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, enseguida cargo mi gancho, 1, 2, y 3, voy a hacer este macizo en esta parte donde unimos, saco 2, saco 2, saco 2, y cierro, giramos a nuestro derecho, subimos con 3 cadenas, cargo mi gancho y voy a trabajar un total de 5 macizos, contando con las cadenas serán un total de 6, tengo 2, 3, 4, 5, y 6, enseguida bajamos con 3 cadenas, hago medio punto en esta parte, me deslizo al macizo, y nuevamente trabajamos 4 macizos, 1, 2, 3, y 4, giramos una vez más, subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, cargo mi gancho, 1, 2, 3, ahora trabajamos este macizo triple en el cuarto macizo, 1, 2, 3, 4, saco 2, saco 2, saco 2, y cierro, giramos a nuestro derecho, subo con 3 cadenas, y nuevamente volvemos a trabajar 5 macizos más, y contando con las cadenas serán un total de 6, tengo 2, 3, 4, 5, y 6, bajamos nuevamente con 3 cadenas, hago medio punto, me deslizo al macizo, de esta forma, y ahora vamos a trabajar 5 macizos más, 1, 2, 3, 4, y 5, cerramos en este medio punto, con otro medio punto, y aquí tenemos nuestro primer conejito, ahora para continuar con el siguiente conejito, vamos a estar trabajando 7 u 8 espacios de separación, de 3 cadenas, medio punto, una vez que ya tengan 7 u 8 espacios, vamos a girar a nuestro revés, aquí yo trabajé 7 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya que tengamos los espacios, giramos, y nuevamente trabajamos las 3 cadenas, 1, 1, 2, 3, hago medio punto, 3 cadenas, medio punto, giramos, y nuevamente vamos a trabajar toda esta parte, y volvemos a trabajar el mismo procedimiento que trabajamos en el primer conejito, aquí les muestro el resultado final de estos bellos conejitos, el último detalle que es su carita, yo la realicé con pintura acrílex, espero que les haya gustado este tutorial, si es así no olviden darle me gusta, comentar y compartir, las espero en el siguiente video, nos vemos en el próximo video, Gracias.